Good afternoon, Braster. My name is Panday González Gómez. Voy a hacer mi vocabulario previo. My brother is happy to die. Mi hermano está contento el día de hoy. Mi sister, he is sad because his mother is not. Mi hermana está triste porque no está su mamá. Mi brother, he is already hungry. Mi hermano ya está hambriento. Mi sister, he good every triste after winning. A mi hermana le dio mucha sed después de correr. It's very hot outside. Hace mucho calor en la calle. In winter, it is very cold. En invierno hace mucho frío. Working is very fearing. Trabajar es muy cansado. My cousin got sick. Mi primo se enfermó. Mi papá se enfadó conmigo porque me porté mal. I was very nervous. No participe. Me puse muy nervioso al participar. He is scared because what happened to him. Está asustado por lo que le pasó. He is very embarrassed. Él está muy avergonzado. Y esa ha sido mi pronunciación del vocabulario previo. loving viene, es un proyecto mehr de manutenía. Oった noche está muy bien. Gracias.